De muchas maneras, puede dividirse por gérmenes, etcétera, etcétera. Aquí lo hacemos por la localización, que es lo más frecuente, y por la gravedad que pueden tener. En el caso de la localización, tenemos las infecciones de tracto urinario bajas, son las más frecuentes también. Tenemos la cistitis. Se dice que por lo menos una vez en su vida, todas las mujeres harán una cistitis, en algún momento. ¿Verdad? Tenemos las uretritis, que ya caen más dentro del terreno de las enfermedades sexualmente transmisibles, como los textos que ustedes han recibido de los DPG, que justamente tratan sobre este tema en particular. Y las prostatitis, que aparecen en el hombre con suma frecuencia a partir de los 60 a 65 años. ¿Verdad? Tenemos también, lógicamente, la infección de tracto urinario alto, que ya es la infección del pared, enquimarrenal, que lógicamente es mucho más severo, y que constituye la piel o nefritis. Las sintomatologías son diferentes. ¿Cuál es la sintomatología clásica de la cistitis, que es la que más nos interesa aquí? ¿Verdor? Ardor, ¿no es cierto? La disuria, la poliacuria, que es necesidad de ir al baño a orinar varias veces, y el penesmo, que es la urgencia, una urgencia que no puede ser postergada, impostergable. Esa es la triada clásica de una cistitis en una mujer joven en edad sexualmente activa. En el caso de la uretritis, ya lo van a ver en el DPG, básicamente es descarga uretral, ¿verdad? Y en el caso de la prostatitis, ¿qué cosa creen que tiene un hombre que tiene una prostatitis? Dolor. ¿Lo tiene el centro? Dolor. Sí, hay un dolor de bajo vientre, pero básicamente lo que tenemos es dificultad. El chorro del que tiene prostatitis sale por cualquier lado, ¿se dan cuenta? Como hay un bloqueo en la salida, el prostático orina gotitas que van cayendo en sus zapatos, ¿no es cierto? O chorros que salen por todas partes. Cuando entren a un baño y vean todo orinado, ya saben que hay un prostático ahí, ¿no es cierto? Así sucedió en nuestro hospital, en el Oasis, hasta que se jubiló José King y ya dejó de haber orinas por todas partes. Bien, y tenemos la ITU complicada. Hola José, ¿a qué le llamamos ITU complicada? Miren, en todo varón una infección de tracto urinario se considera complicada si no sucede antes del primer año de edad o después de los 65 años. Normalmente, los hombres hacen más infección de tracto urinario durante su primer año de vida, más que las mujeres. A partir de que termine el primer año y hasta los 65 años, las mujeres predominan largamente en las infecciones de tracto urinario. Y a partir de los 65, hombres y mujeres tienden a balancearse. Por lo tanto, cuando un hombre entre el segundo año de vida y los 65 años hace una infección, se debe considerar como una infección grave. Porque habrá que investigar por qué razón está haciendo esa infección. Normalmente no debería ser infección de tracto urinario. Cuando sucede en el embarazo es evidente que una infección de tracto urinario puede tener consecuencias sobre el embarazo. Parto prematuro, una serie de cosas. Y además, la mujer embarazada tiene más propensión a hacer infección de tracto urinario porque mecánicamente el feto está ocupando un espacio y está dificultando el vaciamiento de la vejiga. Además, hay un reflujo vésico-ureteral que se da por esta condición fisiológica. El diabético es un inmunodeprimido. O sea que ya de por sí que haga una infección de tracto urinario es algo que no está, que para no pasar a la ligera. Y además su orina está llena de azúcar, lo que es perfecto para las bacterias. La orina es un excelente medio de cultivo. Si le agregamos azúcar, no hay nada más feliz que las bacterias hay. ¿Verdad? En el caso de los inmunodeprimidos en general, incluyendo al diabético, sobre lesiones estructurales. Cuando hay malformaciones del árbol urinario y hay infecciones además, lógicamente es una situación que puede llevar a resultados graves. Ha habido personas que de tanto hacer infección han terminado haciendo una insuficiencia renal crónica, porque el parenquima renal se ha afectado gravemente. Y tenemos las lesiones neurológicas. Hay pacientes que tienen la llamada vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es aquella que se da cuando un paciente ha tenido, por ejemplo, un ACV o un tumor o un problema de médula y cuya vejiga no responde como responde la nuestra. Cuando nuestra vejiga se llena, ¿qué cosa es lo que sucede? Nos dan ganas de ir a orinar. En la vejiga neurogénica, la persona ni entera hasta que debe ir a orinar. Esa vejiga crece, se forma un yugo vesical y lógicamente allí las bacterias proliferan. Bien. Los gérmenes que pueden producir infección del tracto urinario están aquí. De hecho, las entrobacterias, de hecho, la Echerichia coli, representa en la comunidad el 80-90% de todas las infecciones del tracto urinario. Eso lo puede certificar cualquier laboratorio de microbiología. Echerichia coli morina reina. ¿No es cierto? Un 5 a 10% lo produce esta otra bacteria que vamos a trabajar también el día de hoy, el Staphylococcus aprophyticus. ¿Ok? Ese es el otro 10% que da infecciones en las mujeres jóvenes. Después, en el hospital puede ser cualquiera de estas. De ahí, Echerichia coli ya no representa el 80-90%. Representa más o menos un 40-50% y todo el resto que ven acá pueden producir infecciones de tracto urinario. Lógicamente, no vamos a repetir bacterias, clepsiela, pseudomona eruginosa, ¿verdad? Ya la hemos visto en neumonías. Quiero que sepan que también pueden producir infecciones de tracto urinario. Pero en esta práctica no vamos a volver a estudiar a la clepsiela. No vamos a volver a estudiar a la pseudomona ni al Staphylococcus audios porque ya lo vimos. Vamos a trabajar en cambio con proteo, con organela, con Echerichia coli y con los Staphylococcus coagulaza negativos. Bien.